Y seguimos en colaboración aquí con nuestros hermanos de Salvación Real y su servidor Gabriel Monarres con un tema titulado La Barquita, para que se gusten juntamente con nosotros hermano Y de ahí dice la siguiente manera Yo tengo una barquita que Cristo la guía que va navegando y navegando Tengo una barquita que Cristo la guía que va navegando y navegando Que la vea para allá, que la vea para acá Pero Cristo la sostenga, que la vea para allá, que la vea para acá Pero Cristo la sostenga Ven, 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 este es un llamado, este es un llamado a tu corazón Ven, 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 este es un llamado, este es un llamado a tu corazón Que diga la iglesia como está, estamos bendecidos por la gloria de Jehová Que diga la iglesia como está, estamos bendecidos por la gloria de Jehová Así es Celebradito Salvación Real y su servidor Gabriel Monarres Tengo una barquita que Cristo la guía que va navegando y navegando Tengo una barquita que Cristo la guía que va navegando y navegando Que la vea para allá, que la vea para acá Pero Cristo la sostenga Ven, 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 este es un llamado, este es un llamado a tu corazón Que diga la iglesia como está, estamos bendecidos por la gloria de Jehová Que diga la iglesia como está, estamos bendecidos por la gloria de Jehová Así es Ahí está pues Que les bendiga